Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de FIFANTASTIC. Como muchos de vosotros sabréis, soy el administrador de la web FIFANTASTIC.COM, página dedicada al videojuego FIFA en la cual subo a diario contenido para el juego, en especial equipos para el modo Ultimate Steam. Abro de manera oficial el canal, el cual servirá como complemento para la web y donde iré subiendo equipos interesantes, así como otros tutoriales. Qué mejor manera de estrenar el canal que con uno de los mejores equipos que he probado hasta ahora, un híbrido entre futbolistas de la liga BBVA y otros jugadores brasileños. Os iré mostrando poco a poco el equipo, comentando el porqué de la elección de estos jugadores y viendo además algunas jugadas donde se escenifican sus cualidades. En primer lugar, quiero destacar la presencia de Diego Alves y decir que en la tónica general de FIFA 15 y los porteros, es un guardameta capaz de hacer increíbles paradas y también fallos estrepitosos. Por lo que el escoger su versión normal o su versión I, la verdad es que dependerá de vuestro presupuesto y vuestros gustos, pero no cambia mucho. Por delante quiero destacar la pareja Thiago Silva y David Luiz. En estas jugadas veréis cuáles son sus principales cualidades. Primero está la rapidez de ambos dos centrales y la limpieza con lo que quiten el balón. Veis por ejemplo aquí Thiago Silva como forcejea, pero en ningún momento no hace falta ni hacer falta ni meter mucho el cuerpo para poder robarlo y sacarlo luego jugado. Aquí veis, mira, por ejemplo esta jugada es muy clara. Veis como parte con muchísima desventaja, pero gracias a su extraordinaria zancada llega y roba el balón. Esta jugada casi calcada de David Luiz igual. Aunque pese a poder arrancar o aunque falleis en primera instancia una entrada, luego podéis con ellos lanzar en carrera y llegar a cortar esos balones. Mira por ejemplo aquí delante de Royce, como sabéis uno de los delanteros más rápidos del juego, como David Luiz puede llegar y robar el balón bien. Aquí de nuevo, gracias a su envergadura, su cuerpo, cubre el balón. Otras sus cualidades, como veis aquí esta jugada casi calcada, son ese juego aéreo. Si vosotros en un corner buscáis a David Luiz, prácticamente lo suele rematar todo. Entrará gol, no entrará gol, pero prácticamente lo rematará. Luego a su lado he colocado en los laterales a Marcelo y Daniel B. El porqué es porque a mí me gusta mucho tener laterales ofensivos, es decir, que apoyen mucho las jugadas de ataque y abran el campo por fuera. Aquí podéis ver, por ejemplo, aparte de que son laterales, que son también limpios como he dicho antes a la hora de robar el balón, llegan muy bien al ataque. Esta jugada, por ejemplo, es muy clara de Daniel B. Veis como roba el balón casi en su área, llega muy fuerte, aquí con un poquito de fortuna, combina con Rafinha, pero es capaz todavía, le quedan fuerzas de llegar a la portería rival y marcar gol. O sea, me parece una jugada que realmente describe. Mira por ejemplo aquí Marcelo. Marcelo, otra de las cualidades que me gusta es esto. Como pese a ser pequeñito, no tener mucha fuerza, puede robar el balón gracias a su velocidad y a su anticipación a los jugadores rivales. Y luego esto, capaz de recortar y sacar el balón de manera jugada. A la hora de su marcha de ataque, veis, Marcelo también tiene mucha definición. Pese a ser un lateral, tiene muy buen disparo, como podéis ver también en esta jugada, como casi entra y desde muy lejos dispara el palo. Y luego también puede llegar por la línea de banda, en profundidad, y poner centro a los compañeros. Algo muy agradecido en este tipo de equipos. Luego en medio campo es una combinación más o menos casi perfecta. Por una parte tenemos a Ramírez, que será el centrocampista laborioso, el que más balones tenga que robar. Luego Modric, el que se encargará de distribuir la pelota. Y luego Rafinha, el que actuará entre enlaces de los MC y los hombres de arriba. Quisiera destacar en primer lugar a Ramírez, que está en este equipo principalmente por esto. Mirar cómo con esa contundencia es capaz de robar balones a cualquier tipo de jugador. Ya sea por abajo, ya sea por arriba, esto también es muy típico de él, un gran salto para robar balones. Es capaz de que no pase ni un jugador. Aquí, ante el mismísimo Cristiano Ronaldo, llega con potencia y pasa. Saca el balón de manera clara. Aquí otra jugada más. Veis, aunque partía con desventaja, llega y sin hacer falta y sin nada, coge el balón, lo roba y lo saca al compañero. Esta jugada también creo que la veis porque es muy destacada. Veis cómo en cambio propio roba la pelota, pero es capaz de salir con fuerza, irse de dos rivales y hacer esto. Clash, pase medido a Suárez y gol. Es decir, en la misma jugada Ramírez ha robado la pelota y ha conseguido llevarla hasta el ataque en apenas 10 segundos y conseguir gol. Aquí debemos, conviene con Suárez. También, igual que si fuese un delante de los centros, balón colocado y gol. Para mí, impresionante. Modric, sin embargo, tiene más esto. Es más toque. Es más de zafarse de un rival y sacar el balón claro para que los jugadores se vayan abriendo mientras el balón va subiendo el ataque. También tiene esta cualidad. Es su enorme calidad. Veis, por ejemplo, cómo le llega al balón y con un sutil toque, vaselina y golazo. Y luego, junto a ellos, uno de los jugadores que me ha sorprendido es Rafinha. Además, su versión IF es muy barata y la podéis comprar. Veis, como por ejemplo, se puede ir en velocidad, recateando, al ataque. También tiene buen pase, lo que sirve magníficamente para poder combinar con sus compañeros. Veis aquí cómo combina con Suárez, se desmarca y si útilmente consigue gol. Y luego su poderosísimo disparo me ha sorprendido un montón. Lo vas a ver en la siguiente jugada. Mirad, por ejemplo, lo que hace desde ahí. Golazo. O sea, un gol casi de 30 o 40 metros. Me parece impresionante. Luego, ya para rematar el equipo, tengo a tres de mis jugadores favoritos de este juego, que son Bale, Neymar y Suárez. Podéis coger la versión normal de Neymar porque también va muy bien. No hay tanta diferencia como pueda parecer entre la versión SIF, que es la que veis aquí, con su versión normal. Quisiera destacar, sobre todo al principio, decir que Bale, pese a todo lo que se ha dicho en este juego, de qué jugador que tarda mucho a arrancar, que no rinde tanto como debería. Eso sí es cierto. Pero una vez que arranca, el juego casi imparable. Veis, por ejemplo, aquí. Bale. Daos cuenta en la increíble carrera que llega, él llega con fuerza para coger, zafarse de este rival, zafarse de este otro y pase tranquilo a Suárez, donde este jugador nunca suele fallar. Es decir, una vez que Bale arranca, es casi imposible, casi imposible de frenar. Otra jugada más de este estilo. Coge, se desmarca, él llega y con su calidad. Sutil recorte y la coloca despacito delante del portero. Gol. Su otra gran cualidad es su excelente disparo, tanto de media distancia como de lejana. Veis, por ejemplo, aquí. Como busca la pierna buena, dispara y balón a la cruceta. O sea, casi gol. Mirad, por ejemplo, lo que hace aquí desde la banda. Impresionante el disparo que tiene. O sea, puede disparar desde cualquier distancia y casi siempre suele ir a portería. Y luego ya, por último, otra jugada más. Veis aquí, un balón que parece que se va a ir casi al córner. Él coge, simplemente se zapa a un rival, tiro de calidad y quita las telarañas a la portería. Ahora llegamos a Neymar. Neymar hay que decir, como todos sabréis, un jugador superhabilidoso, rápido y efectivo de la cara de la portería. En esta jugada, por ejemplo, como veis, tiene como mucha distancia delante, pero aún así se zapa fácilmente de su jugador. Ya sea en distancias cortas como en distancias largas, él es capaz de irse de varios jugadores y llegar bien a portería. Aquí, por ejemplo, tiene dos jugadores que le van a cubrir. Como veis, simplemente un regate, se va de dos. Otro regate despacito, se va de otro y consigue gol preciso. O sea, es todo un espectáculo. Neymar es un espectáculo por banda. Aquí vemos cómo viene Sergio Ramos, quizá el mejor central del juego. Fácilmente te puedes ir de él. Otro regate, se va de Kompany, que también es otro centralazo. Y mirad, tiro de calidad y gol por la escuadra. Y ya por último, Suárez. Suárez se ha dicho mucho de que no es un jugador ni muy rápido, no tiene tanto regate como su carta dice. Eso es verdad, pero creo el delantero con mejor definición del juego. Casi todo lo que Suárez toque dentro del área va a ir a gol. Y eso, joder, ojalá tuviesen todos los delanteros. Mirad, por ejemplo, como cualquier balón que un jugador muchas veces va al palo, lo atira afuera, aunque parezca un tiro fácil, él lo suele marcar. Pero no solo es un jugador que las empuje. Aquí, por ejemplo, vemos que también tiene regate para irse de un jugador y también tiene mucha calidad. Mirad, por ejemplo, la vaselina que realiza aquí delante del portero. Me parece una preciosidad. Y además, no solo sabe marcar de dentro del área. O sea, no pensemos que es un jugador torpe. Mirad, por ejemplo, como también desde larga distancia es un jugador muy eficaz. Tiene un long shot buenísimo. Aquí, desde ahí, pas al palo y golazo. Y luego también, a balón parado, es capaz de hacer esta siguiente jugada. Coloca el balón, busca la escuadra y gol. Una pasada. Este es en resumen el equipo que yo he subido. Lo que haré es, como habitualmente, subirlo a la web. Abajo en la descripción os dejaré tanto el enlace a la web como el enlace a mi cuenta de Twitter. Ya sabéis que ahí podéis hablar conmigo, me podéis comentar dudas, equipos, cosas que queréis hacer. Y aquí en los comentarios del vídeo, dejar sugerencias para próximos vídeos. Simplemente decir, espero que os haya gustado y poco a poco iré subiendo más de este estilo. Y bienvenidos.